Muy buenas tardes a todos, a todas. Ya estamos, me parece que ya estamos una buena mayoría aquí en el debate. Bienvenidos al debate ecologismo y política en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias a la Casa Encendida, a su espacio virtual, a su espacio por acogernos aquí a todos. Yo creo que vamos a hablar de una cuestión que no podemos dejar pasar tiempo porque no tenemos tiempo. Así que voy a saludar a los ponentes para empezar cuanto antes el debate y que podamos charlar de lo realmente importante. Juancho López Uralde, activista ecologista, diputado de Unidas Podemos por Álava y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Juancho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eva García Sempere, bióloga, coordinadora del Área Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida y miembro del Consejo Editorial de Ecologismo de Emergencia que publicamos en público, valga la redundancia. Hola, Eva. Muy buenas tardes, Ana, y buenas tardes a todos y todas. Chema Guijarro, economista, diputado y secretario general del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Chema, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todas y a todos. Y Marta Bordón, activista y portavoz de Fridays for Future. Marta, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Un placer. El placer el nuestro. Bueno, pues espero que estéis preparados para abordar un debate intenso, pero como decía al principio, muy necesario y además yo creo que en tiempos de emergencia sanitaria no podemos olvidarnos de lo importante que al final no deja de estar vinculado. Hemos asistido, por ejemplo, al debate que existía antes de la pandemia por poner un ejemplo y por poner un detalle. El debate sobre los plásticos. Demasiado plástico, como prescindimos del plástico, es necesario, no es necesario. El debate se había normalizado en la sociedad, se abordaba y de repente el debate ha desaparecido. Hemos pasado a que no tiréis las mascarillas al suelo. Entonces, esto como ilustración de lo que está pasando con el debate sobre la emergencia ecológica, sobre la emergencia climática. Ha pasado ya de largo, se ha ido este mensaje. ¿Cómo lo recuperamos? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Ya no hay emergencia climática o es que una cosa no es compatible contra el cambio climático? ¿Quién quiere empezar? Marta, por juventud me parece que te toca. Pues, a ver, por supuesto que la crisis ecológica y climática sigue estando ahí. De hecho, con esta crisis sanitaria, pues al parecer de muchos informes y demás, es que se está empeorando porque como que se ha visto esta oportunidad, esta crisis sanitaria como una oportunidad para muchos líderes políticos de desviar la atención del cambio climático, de la crisis climática y hacer como que ha dejado de ser importante cuando una crisis climática es también una crisis sanitaria. Entonces, va de la mano, por supuesto, y de hecho hemos visto todo el papel tan grande que jugaba la pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, a la hora del tema de las pandemias y de que sigan producciones y proliferándose las epidemias. Entonces, por supuesto, esta crisis sigue y la crisis climática y nos molesta particularmente que después de tanto tiempo de reivindicaciones, de movilizaciones, que llevamos décadas, pero que el año pasado principalmente fue un año clave en cuanto a las movilizaciones climáticas y al consenso social que se vio en las calles de parte de la sociedad civil diciendo basta, tenemos que actuar ya, hay que dejar de posponerlo, pues es muy triste ver cómo se ha aprovechado esta situación tan terrible para totalmente tumbar ese mensaje y centrarnos solo en la crisis sanitaria cuando esto debería ser un momento de coyuntura y aprovechar para enfrentarnos a esta crisis sanitaria y enfrentarnos a la crisis climática al mismo tiempo, en paralelo. Y a mi parecer esta oportunidad se está perdiendo y se ha perdido grandes oportunidades de invertir dentro de lugares adecuados, de recuperar e invertir y fomentar otras economías, otros modos de movilidad, otros modos de vivir las ciudades. Se han invertido en rescatar empresas contaminantes, combustibles fósiles, que ni siquiera se han atrevido o ni siquiera han dado la cara proponiendo compromisos medioambientales o sociales, sino que simplemente han seguido exigiendo estas recuperaciones con dinero público. Pero bueno, tampoco quiero alargar mucho la respuesta porque quiero que mis compas también comenten, pero creo que sí, que esta crisis, o sea, es definitivo, que sigue ocurriendo y es necesario volver a hablar de ella y actuar sobre ella más urgente que nunca. Sí, no te preocupes Marta porque luego alargaremos y profundizaremos más en la cuestión. Así, a modo introductorio, sí me gustaba que tú particularmente, que además participasteis mucho en todo este activismo, en todas las movilizaciones, quería que empezaras tú con el tema. Juancho, ¿cuál es tu ¿cuál es tu posición al respecto? Pues efectivamente comparto que precisamente hace un año pues estaban las movilizaciones en Madrid precisamente con la COP25 y justamente ahora se cumplen cinco años del acuerdo de París. ¿Y realmente qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que se habla de transición ecológica más que nunca, se habla de fondos verdes más que nunca, pero sin embargo lo cierto es que la crisis del coronavirus, la pandemia, pues parece que ha tapado todo lo demás. Entonces es una situación un poco paradójica, ¿no? En la cual se habla como no se hablaba antes, pero sin embargo la movilización y el activismo pues está tapado, está tapado por la pandemia y eso de alguna manera yo creo que nos está llevando a ciertos espejismos, ¿no? Es un espejismo la reducción de las emisiones, es decir, hoy ha salido el dato de que globalmente se iba a reducir un 7% en este año 2020, pero no se va a reducir por cambios estructurales, se va a reducir por la pandemia. En cuanto esto se normalice volverán a aumentar las emisiones. Es un espejismo que la naturaleza se haya recuperado porque no lo ha hecho, simplemente la ausencia de seres humanos durante un periodo de tiempo ha hecho que algunas especies pues se hayan dejado ver más, pero eso no significa que haya una recuperación ecológica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante en este momento, para mí el mensaje clave es que es necesario retomar las movilizaciones donde se quedaron porque siguen siendo tan necesarias como siempre y no nos podemos fiar de que esto, de que vayamos a salir de esta simplemente por inerte. Eva, tú eres bióloga, tú en este sentido entiendo que estarás de acuerdo porque eso lo vemos, además el hecho de que las manifestaciones han frenado, probablemente también tiene que ver la forma de movilización, ¿no? En las calles, las restricciones por la emergencia sanitaria, etcétera. Pero sin embargo, esa realidad a la que mencionaba Juancho, esa realidad sobre que sufrimos un espejismo, ¿es realmente un espejismo o hemos mejorado algo? O sea, ¿se está demostrando que realmente el ser humano está machacando el medioambiente y solo sin el ser humano puede ese medioambiente subsistir o cómo? A ver, yo es que por poner un punto de optimismo, porque si no dentro de medio minuto nos hemos suicidado en masa, porque la cosa es verdad que pinta regular, pero yo creo que hay un punto positivo precisamente en la pandemia y es que ha saltado el concepto este de One Health, de que solo hay una salud, la salud animal, la salud ambiental y la salud humana están interrelacionadas, no se pueden separar. Ha saltado de ser un concepto que básicamente manejaban veterinarios, veterinarias y algunas personas más de ciencias, ha saltado mucho más la sociedad, la gente más consciente de que las agresiones a la biodiversidad, las agresiones a los ecosistemas tienen claramente un impacto directo en nuestra salud y ya en esta pandemia lo que nos lo ha puesto es mucho más fácil. El gran reto que hemos tenido tradicionalmente con la lucha contra el cambio climático es que normalmente las sociedades que están emitiendo no ven los desastres más grandes, serán posteriores, los verán las siguientes generaciones. Entonces es muy difícil combatir contra algo que no vemos. Esta pandemia lo que nos ha hecho es poder ver realmente, tocar y que sea algo que impacte en la vida diaria. Yo creo que corremos el grandísimo riesgo que decía Juancho de que sea un espejismo porque efectivamente ver lo que pasó en la crisis del 2008, 2007, 2008, 2009, en la que disminuía las emisiones, pero realmente no fue así, no hubo ningún cambio estructural, luego repuntaron ni más que antes y ahora nos puede pasar lo mismo. Y creo que ante eso el gran reto que tenemos y la movilización que hay que hacer en la calle es mucha pedagogía para seguir entendiendo qué ocurre cuando agredes a los ecosistemas, cuando agredes al medioambiente, lo que nos estamos jugando y que es muy inmediato, no es algo de dentro de tres generaciones y no dejar, recojo lo que ha dicho Marta, que me parece muy importante, ojo con dejar la transición ecológica en manos de las grandes multinacionales, que son quienes van a decir no se preocupen ustedes de nada, que ya pinto yo de verde mis emisiones y aquí verán qué bien vamos a estar. Yo creo que ese va a ser el gran reto, recuperar la calle para no dejar en manos de las transnacionales la transición tan necesaria ecológica. Chema, ¿estás de acuerdo con las posiciones que se han desplegado aquí? Sobre todo porque bueno, ahora vuestro grupo, Juancho, Eva, estáis en el gobierno y yo creo que a lo mejor las cosas se ven de distinta forma. Entonces, ante la emergencia, parece que lo urgente se deja un poquito atrás. ¿Es compatible la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la pandemia? Porque no va a ser la única pandemia, eso también es lo que nos dicen los estudiosos del cambio climático. Bueno, yo creo que precisamente la lucha contra la pandemia en el fondo es una gran lucha ecologista y desde luego si nos deja un mensaje toda esta crisis que hemos vivido a lo largo de este año o una enseñanza, y es una poderosa enseñanza, es precisamente lo que decía Eva al comienzo de su intervención, ¿no? Esa interacción absoluta en la que estamos todas y todos inmersos y de la cual, bueno, pues nos tenemos que hacer cargo, ¿no? O sea, yo creo que también esta crisis ha servido para recibir esa bofetada de realidad que quizás se necesitaba en algunas de las esferas públicas y privadas de nuestras sociedades, yo creo que deja también algunas cosas optimistas, ¿no? Y por seguir un poco esa línea de Eva un poquito más tratando de inyectar un poquito más de esperanza y creo que si algo ha demostrado este año es que es posible cambiar de una forma más o menos abrupta ciertos hábitos de consumo, ¿no? Esto, digamos, en teoría económica es muy rompedor, ¿no? Siempre se había supuesto que todos los hábitos de consumo requerían cambios culturales, ¿no? De largo plazo, ¿no? Digamos, en grandes olas históricas y sin embargo, bueno, pues por una causa exógena, ciertamente, pero nos hemos visto todas y todos cambiando hábitos culturales de una forma bestial, ¿no? En el día a día, en la cotidianidad, de una forma masiva también, ¿no? Y eso, efectivamente, se ha notado, ¿no? Hay mucho despejismo, ¿no? Como bien decían Marta y Juancho, en el sentido de que es cierto y que pronto se retomarán los niveles habituales, por decirlo de alguna forma, ¿no? En los que hemos venido produciendo, pero yo sí que creo que esta crisis va a dejar determinados pozos, ¿no? El primero es ese mensaje cultural y de hábitos de consumo que os decía antes, ¿no? Pero también uno muy importante que tiene que ver con los propios cambios en los métodos de trabajo y los procesos de trabajo que se han venido dando en estos últimos meses, que están sobre todo muy asociados a un proceso más de digitalización, sin duda también, como digo, acelerados por el fenómeno de la pandemia, pero que tiene su lectura y su vertiente ecológica o ecologista y que creo que debemos ser capaces de incorporar, ¿no? En esa lectura. Y ya para terminar, ¿no? Y seguir abriendo un poco el debate por incorporar una idea inicial en este primer turno, yo sí que creo que ahora mismo la lucha de la sociedad civil es más necesaria que nunca, ¿no? Juancho decía antes que siempre lo ha sido, yo diría que este es casi el momento clave. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que la Unión Europea ha entendido muchas cosas respecto a la historia de la Unión de los últimos diez años, de la última década. Y así como las recetas con las que salimos hace diez años fueron completamente nefastas en todos los sentidos, pues digamos que aparentemente, y en esto también quiero siempre mantener un cierto optimismo contenido, pero aparentemente hay un cambio de rumbo en la Unión Europea, un cambio de rumbo importante, que no solo tiene que ver con, digamos, nuevas inspiraciones de raíz neokeynesiana y no tanto neoliberales como se había vivido antes, sino que además hay un énfasis importante en la necesidad de emplear los esfuerzos keynesianos, ¿no? Por emplear un poco la terminología económica, hacia un horizonte verde en la línea de una transición ecológica acelerada, ¿no? Y en ese sentido se ponen por primera vez recursos, recursos que no había visto el Estado español en su historia, mucho menos dedicados a un objetivo como este, precisamente para afrontar esa tan necesaria transición que ahora sí yo creo que es clave, claro y... Claro, yo diría, en todos los espacios de toma y decisiones de este país, que es algo inevitable. O sea, ya los más verdes, los menos verdes, los mayores, los mayores saben que este país tiene que afrontar una transición productiva en términos ecológicos, evidentemente uno no lo interpreta, pero esa es una victoria que nos tenemos que apuntar. Tenemos que congratular. A ver, Chema. Lo va a hacer, ¿no? Perdona, porque es que por un momento te oía entrecortada y no sé si era yo o eran el resto, pero nada, ya te hemos recuperado perfectamente. Os voy a coger el guante con el tema de la importancia de la sociedad civil. Vale, hay que movilizarse, pero en los tiempos en los que estamos, con una profunda crisis económica, que todavía acaba de empezar y todavía no sabemos la dimensión que va a tener, porque damos por hecho que la vacuna va a funcionar, pero bueno, yo con la pandemia también hay que ser muy precavidos. Entonces, ¿cómo movilizamos a esa sociedad civil? Quiero decir, porque ya las movilizaciones ya no es salgamos todos a la calle y vamos a hacer lo que se hace en las manifestaciones, que es fastidiar para que te oigan, para que te escuchen y para que tomen nota de lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo se vuelve a movilizar una sociedad civil que además ha quedado muy tocada con la emergencia sanitaria y sobre todo con las restricciones? No sé quién quiere empezar. Eva. Venga. No, yo ojalá tuviera la respuesta, porque ahora mismo estaría liderando las masas obreras, campesinas y ecologistas del país. No la tengo. Pero ciertamente creo que es uno de los puntos calientes que tenemos en general a la izquierda y en general al movimiento ecologista como grandes retos. ¿Cómo recuperar una calle a la que por una parte le estamos diciendo todas las medidas de seguridad, todas las restricciones, no se acerquen, no? Y por otra vez decimos que hay que tomarla, ¿no? Claro, es muy difícil. Sin embargo, yo creo que, primero, creo que siempre quedan pozos. No está tan lejos el año pasado a las grandes movilizaciones y eso yo creo que ha dejado un pozo y tiene un cierto impacto en la sociedad. Y por otra parte, tendremos que ser increíblemente creativos, porque no solo es tomar las calles, molestar para que nos hagan caso, sino que habrá otras maneras de molestar y habrá otra manera de llamar la atención. Creo que ahora, por ejemplo, cara a la pandemia tenemos grandes retos, recogiendo lo que decía Chema, de seguir profundizando otro modelo de consumo. Si alguien es capaz de entender, si lo hemos visto, es capaz de entender que tiene que cambiar radicalmente sus hábitos de vida en cosas tan fundamentales como salir con mascarilla y no darle un beso a su abuelo, creo que si explicamos bien, y ese va a ser el gran reto, cuáles son los hábitos que tenemos de manera inmediata que empezar a cambiar para tener la posibilidad de un futuro, yo creo que la sociedad es lo suficientemente madura como para dar esos cambios. Y eso también es una movilización, no necesariamente tiene por qué ser en la calle siempre, sino que van a tener que ser movilizaciones quizá más pequeñas, más individualizadas, pero que tengan un impacto tremendo. Y por otra parte, que la sociedad también madura, y también la sociedad como elemento político y consumidor, empiece a demandar otro tipo de políticas. Y que el dinero, creo que lo decía Marta al principio, dónde se va a poner el dinero de la reconstrucción, esos dineros de Europa, esos fondos, que nosotros, en tanto que consumidores y personas que tienen algo que decir, pues sean también capaces de forzar. Y yo entiendo que la movilización va a venir por ahí de momento y mientras no tengamos una inmunidad suficiente. Bueno, es evidente que hace falta pedagogía, como tú decías, y que la gente se conciencia de que realmente las cosas están mal y que tienen repercusiones sobre la vida diaria, sobre la vida directamente. Marta, ¿qué te da por alusiones de Eva? Sí, pues la movilización no se ha detenido pese a la crisis sanitaria, o sea, ha continuado la conciliación, la educación ambiental y la movilización, solo que, como ha dicho Eva, se ha tenido que adaptar, ¿no? Nos hemos vuelto más creativas. Y quizás echamos la vista atrás, precisamente por este aniversario de la manifestación por el clima de la COP25 en Madrid, a ese medio millón de personas que se reunieron en la capital, ¿no? Para demandar acción y ambición que lo que seguimos demandando a día de hoy, porque no hemos visto satisfechas esas demandas. Entonces, obviamente, ahora mismo no es lo ideal reunir a medio millón de personas. O sea, no es el objetivo, ni puede serlo. O sea, ya ha quedado claro, gracias a ese año de movilizaciones increíbles, que la sociedad civil está de acuerdo y demanda. Y hemos llenado las calles. Lo hemos hecho muchas veces, en manifestaciones multitudinarias, en protestas sentadas, performance, a lo largo de todo el año, desde Juventud por el Clima, también desde el resto de colectivos ecologistas superactivos, y desde 2020, Rebelión por el Clima, como plataforma... O sea, realmente una movilización increíble en cuanto a números. Entonces, eso ya está dicho. Los políticos no deberían necesitar cada año, cada mes, un recordatorio de lo que necesita la sociedad. Entonces, ahora tenemos que adaptarnos. Y precisamente con el aniversario, el quinto aniversario del Acuerdo de París, estamos reivindicando estos cinco años perdidos, cuando los países se reunieron y dijeron, vale, de verdad, vamos a tomarnos en serio esto de la crisis climática, vamos a echar cuentas, vamos a echar porcentajes. Y estos cinco años no se ha visto que ese acuerdo climático, esa firma, ese compromiso, se haya llevado a cabo. Entonces, precisamente este fin de semana, 11, 12 y 13, va a haber movilizaciones a nivel internacional, con grupos pequeños y una movilización descentralizada. O sea, no vamos a reunir a gente en grandes ciudades, sino que en cada ciudad, en cada pueblo, puede haber una apropiación. Y esto se va a dar en todo el mundo. De nuevo, una movilización articulada, porque durante todos los meses confinados de pandemia, hemos seguido organizándonos, hemos seguido teniendo reuniones a nivel internacional, con las plataformas, para ver cómo nos organizábamos frente a esta crisis sanitaria combinada con la crisis climática a la que se estaba ignorando. Y es bastante complicado también por precisamente el tema de los medios, que sabemos que hay medios que sí están pendientes y sí quieren visibilizar en la problemática de la crisis climática. Pero también hemos recibido o hemos contactado para mandar notas de prensa a los medios de comunicación y nos han dicho, es que ahora mismo, si no es coronavirus, no sirve nada para explicarlo. Entonces, claro, las movilizaciones han seguido ocurriendo, pero han tenido mucho menos bombo y mucha menos difusión de lo que debería, de lo que habían tenido el año pasado. También con el fenómeno Greta Thunberg y demás. Que eso todo parece como que sigue ahí, pero es que seguimos ahí, de verdad. Y vamos a seguir ahí este fin de semana, pero de nuevo buscando la creatividad, grupos más pequeños y a lo mejor acción es con un mensaje más claro, más contundente. Pero de nuevo el mensaje sigue siendo lo mismo porque parece que no llega. Llega a la sociedad civil, llega a los abuelos, a las abuelas que salen, a las familias, a los estudiantes, a las universidades que declaran la emergencia climática, a muchas organizaciones, muchas instituciones. Pero parece que la voluntad política todavía falta. Entonces todavía tenemos que seguir, porque tenemos que seguir haciendo ruido. Como dice Ana, tenemos que seguir molestando, protestando, porque cuando tu casa está en llamas, no haces como si no pasara nada, sino que avisas a todo el mundo, alertas de que el incendio está pasando y todas juntas se apaga el fuego. Pero no podemos hacer como que no pasara nada. Tenemos que seguir molestando, tenemos que seguir llamando atención sobre esta crisis, sobre este incendio. Chema, por alusiones a la clase política. No me oigo. Bueno, sí, sí, claro, claro que te he oído. Te he escuchado perfectamente, Ana. Bueno, como siempre, ¿no? La clase política, hay muchas clases políticas, ¿no? Hay algunos y algunas que llevamos también peleando por un modelo más verde y más ecologista desde hace muchos lustros, ¿no? Y bueno, y es verdad que, en fin, que en las instituciones, pues este tema se había considerado, digamos, pues una especie de tema aparte, ¿no? Jamás se había considerado la transversalidad del debate ecologista, por lo menos hasta donde yo había visto en el Congreso de los Diputados, hasta este año, ¿no? Y este año, digamos, todos los debates económicos que se han dado, por lo menos en la Comisión de Economía y en la Comisión de Hacienda, la Comisión de Presupuestos, etc., pues el elemento ecologista ha entrado en los debates como no había entrado en otras ocasiones, ¿no? Y en ese sentido, en fin, yo creo que vamos por el buen camino. Ahora bien, yo creo que estamos también en un momento de definición, de definición máxima. Y en los momentos de definición, pues, puedes ir para, ¿no? Las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, ¿no? Por eso es lo que decía antes, lo que existía antes de la necesidad de apretar, ¿no? Y que este gobierno, como todos los gobiernos, necesitan de una sociedad civil organizada que los empuje, ¿no? Porque lo que os puedo asegurar es que este gobierno, también, como todos los gobiernos, tiene también sus grupos de presión al otro lado que hacen su trabajo, ¿no? Y que, cuando estamos en el Congreso, verdad, Eva y verdad, Juancho, pues, conocemos bien cómo operan, ¿no? Y, desde luego, lo que podemos decir es que, así como son muy malvados, son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Porque son muy profesionales, ¿no? Entonces, claro, lo que toca es organizarse del otro lado, ¿no? Porque esa es la única respuesta y, por eso, insisto tanto en que el hecho de que hayamos tenido un triunfo político muy importante, ¿no? Al haber ganado el debate cultural y al haber entrado en esas parcelas de poder donde antes ni se les ocurría hablar de ecologismo, no quiero decir con todo eso que esté de todo ganado, ni mucho menos. Creo que es el momento más fuerte, ¿no? Más clave, más definitorio donde tenemos que apretar precisamente para que esa transición tan anunciada y tan asumida se produzca, digamos, en unos términos más igualitarios. Es decir, puede haber una salida que se venda como ecológica pero que refuerce un modelo desigual, ¿no? De un mal reparto de la riqueza, ¿no? Con despilfarros de un lado, con escasez de otros, etc. Pues lo podrían llegar a hacer, ¿no? Lo han hecho con otras luchas de emancipación históricas. Les vemos, ¿no? Cómo actúan, ¿no? Cuando sale el presidente Iberdrola y de repente se coloca así la casaca más verde que ha encontrado esa mañana para hablar de las bondades de las energías renovables. ¿Por qué? Bueno, ¿cuándo sale el señor, el presidente Iberdrola a decir esto? Precisamente cuando el precio de producción de las energías renovables empieza a ser cada vez más barato respecto a las fósiles, ¿no? Entonces, bueno, se van dando ahí transformaciones donde vamos ganando terreno, pero donde tenemos que ser lo suficientemente creativos y vuelvo a... esa palabra que he seguido ya de ganar estas batallas para seguir avanzando, ¿no? Y no conformarnos, ¿no? A ver... La casa se sigue. Vale. Se te cuelga el sonido un poco. No sé si es el wifi o soy yo o no sé si lo veis vosotros también. Pero bueno, en todo caso, si te parece, le dejamos descansar un poco a tu wifi y retomamos enseguida. Juancho, tú presides la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Efectivamente ves el espíritu. ¿Estás de acuerdo con Chema en que los temas ahora se comparten como antes no se compartían? Bueno, relativamente. Yo he vivido... Vamos, donde estamos ahora hemos estado antes. Siempre hay algún escéptico. Claro, por eso te preguntaba a ti. Te preguntaba a ti por eso, porque estás en esa comisión y ahí ves todo el arco ideológico y demás. Bueno, o sea, yo recuerdo muy bien en el año 92 cuando la cumbre de Río de Janeiro que un poco se vivió una situación similar a la que vivimos hoy, ¿no? Como que todo el mundo todo el mundo reconocía la gravedad de la crisis ecológica y estamos hablando de hace 30 años, ¿eh? Todo el mundo reconocía la gravedad de la crisis ecológica, las empresas desembarcaron en Río diciendo hemos sido unos inconscientes pero ahora vamos a cambiar. Los gobiernos de los grandes países hay que recordar que, digamos, que la cumbre la acogió de alguna manera Buspadre, ¿no? Fue el que... la figura más relevante, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que aquí hemos estado ya antes y lo que hay que analizar es qué es lo que ha fallado, ¿no? Ahora se vuelve a oír hablar, por ejemplo, de greenwashing, de lavado de imagen yo creo que es muy pertinente es decir, nos están vendiendo como verde cosas que no lo son se está... desde luego los lobbies como ha dicho Chema estoy muy de acuerdo están muy activos y eso se ve en cada uno de los elementos un poco disruptores o que realmente generan cambio que pretendemos llevar adelante enseguida pues hay una oposición del sector empresarial correspondiente que es brutal, ¿no? Bueno, lo hemos visto con una cosa tan pequeñita en los presupuestos como era como era el igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina pues hemos visto que se han removido ahí los sectores y se han removido ciertos partidos para impedir que eso fuera adelante y estamos hablando de un cambio de fiscalidad que era mínimo, ¿no? Entonces, creo que creo que realmente es importante que se mantenga la tensión tanto desde la sociedad civil como también creo que es imprescindible el ecologismo político creo que hay que estar hay que estar en las instituciones haciendo ese trabajo que muchas veces es muy frustrante porque en primer lugar en este como en otros como en otros campos tienes que tragar sapos pobre sapos no va con ellos pero la expresión es así tienes que tragar sapos uno detrás de otro y aceptar cosas pues como ahora en los presupuestos por ejemplo pues el tema del diésel y tantos otros entonces creo que no debemos fundamentalmente creo que no debemos confiarnos no debemos pensar que porque ahora se hable se hable mucho de transición ecológica que estamos que estamos fuera de o que estamos saliendo de la crisis ecológica no lo estamos no es verdad la situación sigue siendo sigue siendo muy grave el tiempo el tiempo va pasando y lo cierto es que lo cierto es que como solíamos decir en Nimpis la extinción es para siempre es decir cuando una especie desaparece eso ya no tiene marcha atrás y este es el este es el tremendo el tremendo drama al que nos enfrentamos un drama contra el tiempo y contra y contra pérdidas que son que son para siempre entonces yo creo que es fundamental el ocupar esos el ocupar esos espacios y no confiarnos como ciudadanos y como ciudadanas de que las cosas se están resolviendo no quiero decir con esto que no haya habido que no esté habiendo avances que los está habiendo no 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 soy agorero pero creo que creo que en esto como en todo los avances no son definitivos es decir podemos estar dando pasos adelante pero hay quien está trabajando para que los pasos se den para atrás y por lo tanto es imprescindible garantizar al igual que lo estamos viendo con otras muchas cosas garantizar que no se dan pasos para atrás entonces a mí me parece que fundamentalmente el mensaje debe ser ese si en este momento parece que hay mayor conciencia parece que se habla más del tema detrás de la niebla detrás de la niebla del COVID por supuesto que lo tapa que lo tapa todo pero sin embargo o estamos o estamos vigilantes a nivel político y a nivel ciudadano o realmente nos pueden volver a dar gato por libre como ya ha ocurrido Marta me están preguntando la gente que nos acompaña el público virtual pero público nos están preguntando y además puesto que Juancho tiene razón y que se nos acaba el tiempo y que hay que tomar iniciativas mira quieren saber cómo puede la gente que quiera apoyar estas movilizaciones saber dónde conocer dónde y cuándo van a ocurrir y además me incluyo si nosotros queremos si queremos los que sois más jóvenes y los que somos menos jóvenes queremos participar a dónde nos dirigimos cómo lo hacemos si de nuevo con todo el tema de la crisis del coronavirus pues nosotras desde el principio desde los colectivos ecologistas nos la quisimos tomar como la crisis que era entonces siempre hemos tenido las medidas sanitarias a tope en las movilizaciones que hicimos rollo a lo mejor sí performance o sentadas con muy poquita gente siempre con mascarilla etcétera etcétera y luego pasamos al formato del confinamiento de la de la digital strike de la de la huelga digitales y eso entonces las acciones que se van a realizar este fin de semana son acciones muy pequeñitas con ya un poquito cerradas por ejemplo pues en Sevilla en mi ciudad vamos a realizar una pero con 10 personas como máximo todas con las mascarillas todas sabemos quiénes somos vamos a mantener distancia de seguridad etcétera etcétera entonces como ha comentado otra persona por el chat pues siempre está bien seguir a todos los colectivos Greenpeace ecologistas en acción Sin Friday for Future bueno y tantos otros que es que si empiezo a nombrarlos pues me voy a agobiar porque seguro que me dejo a muchos nada nada son muchos y está muy bien para cuando sean abiertas pero cuando no siempre el apoyo de las redes y el apoyo digital eso es algo que usamos mucho de Juventud por el clima por el tema de la juventud muy ya que usamos mucho esto como difusión como plataforma de difusión cuando no podemos contar tanto con los medios tradicionales pues eso es usar esos hashtags de 5 años perdidos y el hashtag internacional es Fight for 1.5 en plan del grado y medio temperatura media global que desde la comunidad científica internacional desde el IPCC la plataforma o sea el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático están advirtiendo que no debemos pasar de ese grado y medio si queremos evitar por las peores consecuencias de esta crisis climática y desgraciadamente si seguimos en la business as usual en plan de la misma manera en la que estamos actuando hasta ahora pues ese grado y medio o sea vamos a pasarnos de ese grado y medio muchísimo realmente ahora mismo las políticas que tenemos en nuestro país y en la mayor parte de los países a nivel internacional no llevan a que esa reducción de CO2 o de gases de efecto invernadero vayan a evitar ese aumento del grado y medio entonces pues por eso salimos de nuevo a las calles con un poco de eso de decepción por el fracaso de tantos gobiernos durante estos cinco años y salimos pesos exigiendo más ambición entonces claro para participar la manera la manera más segura serías eso si de manera digital el apoyo digital con tweets dirigidos a nuestros líderes políticos por ejemplo con campañas dirigidas a las empresas más contaminantes de nuevo a la industria fósil que es una industria que está destinada a desaparecer muy pronto que debería haber desaparecido ya de hecho porque no debemos seguir sacando combustibles fósiles de donde están y buscando y exigiendo esa transición también laboral justa sostenible y que a esos trabajadores que trabajan en las empresas trabajadoras y trabajadoras de la industria fósil se les ofrezca alternativas sostenibles y en esos impuestos de trabajo más sostenibles entonces nuestra campaña va mucho por ahí va por seguir exigiendo el grado y medio y exigir esa reforma esa transición laboral sostenible y ese fin de seguir financiando tantos bancos también que financian a las empresas de combustibles fósiles etcétera todo está muy muy enredado entonces como principales destinos tenemos las instituciones políticas obviamente que tienen que escuchar a la sociedad civil y que son responsables del bienestar de la ciudadanía todas las empresas y que que muchas veces trabajan muy cerca y que con sus presiones no permiten que las instituciones o los políticos hagan lo correcto y también a esas entidades bancarias que no están financiando lo que hay que financiar un rescate justo verde y el rescate de las personas sobre todo una crisis económica que es la que viene con esta crisis sanitaria de la mano pero eso también pues para cualquier para más información de este fin de semana siempre nos pueden consultar por las redes de Juventud por el Clima estaremos dispuestas para cualquier detallito y duda estupendo te lo agradecemos mucho luego si quieren bueno creo que has puesto ya algo en el chat hacia todos un enlace lo he visto lo he visto fenomenal pues si quieres ahí que pregunten si quieren algo en concreto lo que sea y se lo daremos con mucho gusto a ver vamos un poco a la actualidad más actual esta semana nos hemos enterado de que el agua que es un derecho humano ha empezado a cotizar en la bolsa de Wall Street a mí me ha parecido un paso atrás pero quizá a lo mejor es que había pecado yo de un optimismo patológico y creía que estas cosas ya es que no podían pasar pensaba que de verdad con lo que está ocurriendo con la pandemia el neoliberalismo sí que tenía límites pero viéndolo del agua creo que ya no los tiene en todo caso hay voces que dicen que es precisamente para protegerlo para proteger el agua el derecho el derecho humano que tenemos todos al acceso al agua potable yo me pregunto vosotros como lo veis realmente se puede proteger al agua sacándola a bolsa cotizar en Wall Street Chema empiezas tú empieza Juancho Chema dale si quieres bueno sí no sé cuando lo cuando lo escuché yo también pensé realmente en mi genuidad pensé que era un chiste porque realmente suena suena a chistes es decir que que se establezcan mecanismos de mercado para un derecho humano es en sí una gran contradicción es un oxímoron en fin es difícil pronunciar una frase de esas características y que no te estalle algo dentro de la cabeza porque sencillamente es incompatible a ver yo creo que sobre todo el hecho de que salga cotizada en Wall Street no es tanto no refleja tanto una digamos no es tanto una causa como un síntoma eso es lo que quiero decir es decir en realidad el agua ya está mercantilizada hace ya mucho tiempo y en realidad pues se han ido digamos esos mecanismos de mercado han ido ganando terreno en elementos básicos y en redes básicas y bueno pues todavía en muchos sitios no existen redes públicas de distribución de agua corriente en fin todavía el agua sigue siendo un problema de abastecimiento enorme para más del 80% de la población mundial entonces digamos que la gestión en sí del agua deja mucho que desear que ha dejado mucho que desear a lo largo de las últimas décadas por no decirte todos los abusos que se han producido en el ámbito agrícola o ganadero entonces o no decir minero y en fin de otros sectores donde sencillamente se ha considerado el agua bueno pues como un bien infinito cuando en realidad no lo es y ciertamente el hecho de que aparezca cotizando como cotizan otras materias primas en esos mercados norteamericanos bueno pues no deja de ser algo que iba a ocurrir tarde o temprano pero por la sencilla razón de que ya llevábamos mal encaminados hace un tiempo y en vez de haberse promovido en los foros del sistema de Naciones Unidas digamos no ya declaraciones sino digamos elementos del derecho internacional que garanticen en los países el agua como un bien público al que tienen acceso a todas y todas los ciudadanos de los países pues realmente ahí no vamos a avanzar y en ese sentido la única solución que hay para el agua es una solución política y nunca será por las vías del mercado Sí desde mi punto de vista el acceso al agua es un derecho y con los derechos los derechos no cotizan en bolsa esto es un absoluto para mí es un absoluto disparate es por más que hay efectivamente estoy con Ana quien lo está intentando justificar y diciendo que bueno que también en el IBEX por ejemplo en el IBEX 35 cotiza aguas de Barcelona claro si privatizamos si privatizamos el agua que es un poco todo este todo este proceso ¿no? de privatización de los recursos naturales un proceso al que nos ha querido llevar el neoliberalismo pues evidentemente van a intentar que cotice pero yo creo que que no podemos aceptarlo sin más para mí los derechos no cotizan en bolsa ni debemos permitir que coticen en bolsa son derechos que todo el mundo debe tener debe tener acceso y por eso y por eso es por lo que por lo que debemos luchar y lo demás es el discurso capitalista que no nos podemos tragar así lo pienso yo totalmente solo nos falta que saquen el aire también a bolsa pues vendrá vendrá detrás vendrá detrás el aire limpio por ejemplo el aire limpio cotiza en bolsa y lo vendemos Eva ¿cómo lo ves? pues yo creo que esto debería ser una de las cosas ejemplarizantes cuando muchas veces decimos es que el capital o las empresas o el liberalismo no ve la crisis climática la crisis ecológica la ve divinamente esto es el ejemplo de que el capital si tiene muy claro que estamos en una crisis climática de absoluta urgencia porque los saca bolsa precisamente porque sabe que va a haber una disminución de los recursos agua y lo saben perfectamente la cuestión aquí va a ser decir bueno aquí va a haber lo que no nos gusta nadie hablar de ello pero hay que hablarlo va a haber un decrecimiento porque va a haber menos recursos y por tanto vamos a tener que decrecer lo que está haciendo el capital es decir sí pero voy a decidirlo yo y aquí solamente va a tener acceso a los recursos y por tanto a los derechos humanos quien se los pueda pagar que esto es básicamente lo que quiere decir el haber sacado el agua en el mercado a futuros lo que ya hicieron en su momento metiendo en el mercado a futuros los alimentos en general bueno varios de los alimentos y que ha significado las grandes hambrunas de 2007-2008 que no fueron provocadas por sequía no fueron provocadas por otro tipo de factores que no fueran la pura y dura especulación del mercado de futuros eso es lo que va a pasar con el agua y a ver que tampoco seamos o sea es que es su naturaleza que no podemos hablar de que el capital o el mercado garanticen los derechos humanos porque en su naturaleza está en su primer objetivo fundamental crear o sea generarse beneficios para ellos ningún beneficio social ningún beneficio ambiental con lo cual no podemos dejarlo en las manos a mí lo que me parece preocupante yo creo que esa debe ser una de las de las grandes batallas es que el agua sí está considerada derecho humano desde 2010 por Naciones Unidas y los países lo firmaron alegremente es lo que decía Juancho del año 92 todos los países en festival diciendo hay que luchar contra el cambio climático pues en 2010 fue lo mismo con el agua pero la realidad a día de hoy es que no se ha transpuesto al ordenamiento jurídico de los países y no se garantiza el derecho humano al agua en los países esa es una de las batallas por ejemplo que desde desde Unidas Podemos y los grupos que conformamos Unidas Podemos estamos llevando fuertemente se llevó durante la crisis para decir no se puede cortar los suministros a las personas no se las puede dejar sin agua pero eso hay que llevarlo en general a todo el ordenamiento jurídico que el agua es un bien esencial y es un derecho humano y así lleva desde 2010 el problema el problema es que va la ONU por un lado como siempre predicando en el desierto y los países van por otro permitiendo que haya desmanes como tan bárbaros tan distópicos como que sea el mercado quien vaya ahora de vigilante de los derechos humanos en realidad además esto ni siquiera es nuevo ya con esto termino ahora lo que han hecho en California es simplemente ponerlo podríamos decir en bonito y con un lazo pero esto se lleva haciendo cuando Estados Unidos entre otros la familia Bush se compró el acuífero más grande de Paraguay y impidió el acceso a agua a gran parte de la población porque lo tenían que utilizar para otras cositas era lo mismo o sea es la salida ecofascista que nos está preparando el capital que tiene muy claro que estamos en una crisis climática y que como no hay recursos para todos ellos se van a encargar de que por lo menos a los suyos no les falte de nada con lo cual esto es uno de los combates más grandes que tenemos que dar ahora mismo son ni un paso atrás lo que tenemos que traer es al ordenamiento jurídico español el derecho humano al agua garantizado Bueno a ver qué podéis hacer desde el gobierno porque es fundamental el tema de las políticas es fundamental sin ninguna duda claro Marta ¿cómo ves tú lo del agua cotizando en bolsa? Bueno totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compás y bueno y con lo que ha dicho Eva totalmente vamos a mí esto me pone los pelos de punta me recuerda mucho al tema distópico de Mad Max la película esta la que el que controlaba era el que tenía el agua en el desierto y también me recuerda mucho que aquí en el Mediterráneo en nuestro país lo que más nos va a afectar no es el tema de desertificación de la sequía de las casas de agua o sea que es una de las cosas que realmente a nosotras nos afectaría más pero también como ha dicho Eva esto tampoco no es algo tan distópico ni algo tan lejano ni algo tan de futuro porque en muchísimos países del sur global en muchísimos países de Latinoamérica por ejemplo las comunidades indígenas y la población de esos lugares llevan reivindicando y exigiendo el derecho al agua a su agua al agua para su consumo para su agricultura su ganadería su subsistir cuando ese agua se estaba utilizando por empresas transnacionales de Europa que estaban allí del norte global que estaban allí para tomar por ejemplo una central hidroeléctrica de energía limpia de energía renovable para países del norte global no para los propios países donde estaba situada la central y es eso también es el papel de la energía renovable que no siempre es limpio y a mí no me vale una energía solar que me venga una energía renovable que me venga de estos países de territorios despojados a las comunidades originarias etcétera entonces el tema del agua como otros muchos temas es algo que ya está existiendo eso es lo que a lo mejor no lo vemos y que ya igual que el impuesto al sol igual que hay muchos recursos naturales que han estado privatizados y que siguen estando privatizados eso ocurre a día de hoy y de hecho eso es la lucha principalmente yo que estoy estudiando mucho el tema de Chile de la lucha de los pueblos mapuches es una de sus principales reivindicaciones es el derecho al agua porque se están quedando sin agua también no solo por las centrales hidroeléctricas sino por la la deforestación por los o sea la ganadería industrial o sea le están la la agricultura de aguacate ¿no? para traerlo para acá entonces sí de nuevo rescatamos el decrecimiento como es que a lo mejor no podemos producir si no podemos producir la energía renovable que necesitamos en España en España entonces a lo mejor tenemos que producir menos energía o tenemos que necesitar menos energía y es posible el decrecimiento y no tiene que ser un drama porque realmente hay medio medio mundo más de medio mundo mucho más de medio mundo que han estado viviendo en condiciones de decrecimiento extremas o sea ni siquiera es decrecimiento es que no han podido crecer por todo lo que hemos crecido nosotras entonces no estamos hablando de crecimiento estamos hablando de justicia social y climática que también es lo que reivindicamos los colectivos no solo reivindicamos un lo del grado y medio ya está sino ese grado y medio conseguido ese equilibrio climático o esa eso conseguido a través de la justicia climática y de la justicia social no podemos seguir haciendo lo mismo o sea esta historia de Wall Street cotizando es la misma historia de poner el lucro y el dinero por encima de la vida y en esta crisis sanitaria creo que mucha gente hemos reflexionado sobre la importancia de la vida entonces pues esto es una historia que parece que nunca va a acabar pero hay que pararla y eso es lo que tenemos que hacer Chema ¿cómo la paramos? Bueno lo paramos con política a eso quería ir porque además se están preguntando mucho en el chat sobre el greenwashing si realmente las empresas ahora van de las más ecologistas de ser los sectores más ecologistas con su publicidad y nos venden una imagen pero nos preguntan si realmente se puede se puede haber una alternativa a esas a esas grandísimos grandes empresas puede haber una alternativa en el día a día en consumo energético etcétera etcétera entonces yo no sé si desde la política ahora desde el gobierno se puede hacer algo o realmente la presión y la influencia de esos lobbies es tan grande como creemos que es o nos tememos la presión existe y va a seguir existiendo pero bueno eso son un poco las condiciones de partida y yo creo que todas y todos los que nos metimos en esto desde Marta hasta Juancho pasando por Eva y por ti misma siempre supimos cuando nos metíamos en todo esto que no iba a ser nada fácil y que no nos lo iban a poner nunca nada fácil pero bueno no por eso tenemos que dejar de dar esa batalla y no por eso tenemos que seguir siendo lo suficientemente audaces para aprender de los errores y seguir mejorando y sobre todo también tomar nota de lo que funciona y de cómo funciona ahora mismo por ejemplo tenemos un reto por delante del que Juancho os podría dar muchísimos detalles que es la propia aprobación e implementación sobre todo de la ley de transición ecológica en el que Juancho como presidente de la comisión vaya en el congreso ha tenido mucho que ver también Eva que ya no está como diputada pero que en la anterior legislatura fue una de sus grandes impulsoras y todavía sentimos ese aliento y ese trabajo Eva en el trabajo que todavía estamos haciendo en el grupo parlamentario precisamente por lo bien hecho que quedó pero en ese sentido creo que la negociación con el PSOE en fin ya os contará Juancho lo difícil que ha sido pero creo que el texto al que se ha llegado en muchos sentidos es un texto muy revelador al que quizás no hubiera sido tan ambicioso si no hubiera habido una pandemia de por medio no lo sé Juancho a lo mejor eso es una buena pregunta que nos tendríamos que hacer pero creo que bueno que se ha dado un paso importante y que su implementación ahora en estos próximos meses pues nos va a decir de verdad si hemos hecho bien o no en todo caso aquí lo importante creo yo es también todo ese dinero que decía al principio esos recursos que van a llegar de Europa y que se supone que tienen que venir con un marchamo verde o ecologista entonces la batalla política que tenemos ahora por delante por lo menos la que yo identifico es ser capaces de definir exactamente qué es ecológico y por lo tanto a dónde van esos recursos y para qué sirven si sirven efectivamente para producir más ganando exclusivamente en productividades y no para entender que efectivamente hay una en fin una cierta necesidad de autocontrol y de control en general respecto a las a las propias dimensiones que toman las economías de escala en el mundo occidental ¿no? Sí, sí Juancho por alusiones Sí, bueno yo que un día pasé del activismo a la política me ratifico en que es imprescindible estar en estar en la política y es imprescindible el activismo también ojo no quiero decir que el otro no lo sea pero que es imprescindible estar en la política y ocupar los espacios creo que efectivamente bueno tenemos estamos en el gobierno pero al final esto es una cuestión de aritméticas tenemos los votos que tenemos y creo que eso es muy importante tenerlo en consideración porque al final si tomamos por ejemplo el tema del impuesto al diésel ¿qué ha pasado? pues que para sumar la aritmética de los para aprobar los presupuestos necesitábamos votos de partidos que estaban en contra de esa medida entonces no es que la política no sirve para nada la política claro que sirve y por eso y por eso los lobbies tratan de influir en los partidos en unos influyen más y en otros menos pero al final la suma necesaria pues hace que muchas veces se vaya al mínimo al mínimo que permite que las cosas aprueben entonces creo que esto es muy importante tenerlo en consideración porque bueno ayer os veía Ana en el debate que tuvisteis con la presentación del libro de Daniel Bernabé y que en otros ámbitos venía a decir un poco lo mismo que siempre nos fijamos o hay una tendencia sobre todo de nuestra gente de la gente de la izquierda a mirar lo que no hemos conseguido es que claro es que es una mierda de presupuestos porque os habéis cargado el impuesto al 10 y le dices bueno pero hemos conseguido avances y otras cosas y si en vez de 35 diputados fuéramos 150 pues seguramente iría mucho más allá entonces yo creo que hay que tener en cuenta que los lobbies existen pero que no influyen por igual a todos los partidos es decir que hay partidos que de alguna manera representan esos sectores y otros tratamos de ir avanzando en esas medidas entonces bueno creo que esto es importante es importante verlo así y no porque claro también hay una tendencia que yo la he vivido que es bueno es que la política no vale para nada es que vaya mierda es que os habéis es que os habéis vendido no no es así es que estás peleando como gato panza arriba y en esa pelea como gato panza arriba llegas hasta donde llegas y la gente tiene que entender que si fuéramos más pues llegaríamos más lejos creo que eso es importante sí en este sentido mira aquí tenemos un un es que no veo bien el nombre creo que pone José Manuel Zúñiga que nos dirige un mensaje se dice que la clase política no responde pero en lo que me compete en Logroño tenemos dos programas importantes escudo verde para concienciar de la importancia de la biodiversidad y calles abiertas para devolver al espacio público y a la movilidad activa y sin embargo solamente vemos las críticas en los medios de comunicación y en las redes ¿no sería una buena movilización también que desde estos movimientos preocupados por el cambio climático por la emergencia climática se apoyase en redes medios y en la calle todas estas actuaciones? ¿cómo lo veis? ¿somos demasiado negativos? a ver yo asumo también como papel como medio de comunicación bueno es un poco lo que yo comentaba antes efectivamente Logroño está haciendo como ciudad está haciendo un esfuerzo por ser una ciudad verde entre comillas un esfuerzo de verdad no como no como las cosas que nos dice Almeida en Madrid que son para para darle de comer aparte está haciendo un esfuerzo de verdad y es verdad que que muchas veces históricamente históricamente ha sido así es decir los políticos y las políticas que han apostado más claramente por el medio ambiente han sido quienes han recibido las críticas más duras desde el movimiento ecologista de esto podría hablar mucho por ejemplo Cristina Narbona y bueno pues esto esto es así es normal porque tú tienes que influir quizás en el que está más cercano a ti pero pero si si no se reconocen hay que tener en cuenta que esta gente por ejemplo en Logroño que está tratando de que la ciudad sea más verde pues seguramente se está enfrentando pues con el sector de los automóviles que quiere entrar en todas las calles con el sector de no sé qué de los comerciantes que no quieren que su calle se peatonalice con no sé qué con no sé cuántos y a lo mejor no llegan hasta donde a nosotros nos gustaría que llegaran pero si no si no hay voces si no hay voces que defienden ese que defienden ese digamos esos avances que muchas veces no los hay y se echan de menos pues al final el propio la propia persona el propio político que apuesta por eso pues acaba quemado acaba quemado entre dos fuegos y digamos que los los que sean en su partido dicen oye esto déjalo porque no nos está trayendo más que problemas esto también hay que entenderlo yo creo si yo creo que que si como lo veis vosotros Eva si yo creo que en general la izquierda y muy concretamente comparto con con Juancho lo que ha dicho el movimiento ecologista tenemos una cierta caidita la frustración y la melancolía entonces en vez de entender que aquello que no hemos conseguido al 100% debe ser o sea ese objetivo debe ser como un faro decir es que nosotros queremos llegar hasta aquí no hemos llegado hasta aquí pero ese es nuestro objetivo no eso se convierte en la fuente de todos los males en el desánimo más grande y en esto no vale para nada y eso yo creo que esa parte eso también se llama pedagogía pero inversa o sea lo que consigue es desmovilizar y que al final pues como decía Juancho mucha gente dice yo me voy aquí para que me machaquen los míos siempre hay tiempo para que me machaque mi familia yo creo que ahí tendríamos que darle claro hay que darle una pensada importante por supuesto no renunciar o sea la salida posibilista tampoco que llevamos 42 años de democracia con el posibilismo no esa no es pero sí entender que seguramente el 100% no se consiga y ojo muchas veces no se consigue el 100% no porque lo que estemos pidiendo no sea justísimo sino porque tampoco podemos ir 15 calles por delante del resto de la sociedad entonces hay que ir a dos velocidades por una parte tenemos que estar en la calle trabajando movimientos sociales colectivos organizaciones haciendo una labor impresionante de pedagogía y de hacer comprender a la sociedad por donde tenemos que seguir avanzando porque si no además el problema de aprobar políticas que no comparte y no entiende nadie es que al final pueden caer mucho más atrás tú no puedes poner mano militar y mañana a la gente a decir voy a poner un ejemplo muy burro pero para que lo pensemos ahora estaba con todo el tema de los plásticos y la gente lo va entendiendo ¿por qué? porque se han llevado haciendo campañas un montón de años la necesidad de reducir los plásticos se han visto los informes la gente lo ha ido entendiendo se han ido adoptando medidas y entonces ahora ya podemos ir a una ley de eliminación total de plásticos que tendría que ser más ambiciosa seguro la ley de residuos no va a ser todo lo ambiciosa que nosotros queramos pero ya es un paso más de lo que teníamos antes pero si mañana dijéramos a todo el mundo la única energía limpia de verdad que hay es la que no se produce y a partir de ahora aquí salimos a seis horas de luz por familia imaginémoslo imaginemos qué pasaría o no puede usted utilizar el coche durante meses alternos son medidas que seguramente son muy necesarias pero son medidas que no se pueden tomar de espaldas a la sociedad la sociedad tiene que tener una capacidad de concienciación suficiente como para que asumir que esas medidas son necesarias y eso es un juego de dos vías como decía Juancho puede haber políticos muy valientes y yo creo que hay políticos muy valientes Juancho se ha partido la cara pero Juancho sigue partiéndose la cara hay gente que se está partiendo la cara por llevar políticas medioambientales que no van a conseguir el 100% sí porque son 35 diputados todo pero si además esa sociedad civil que tiene que estar haciendo una labor pedagógica que tiene que estar acompañando esos procesos y empujando para que la sociedad todavía demande políticas más valientes está diciendo eso no no es suficiente puede decir que no sea suficiente pero no nos vayamos a la frustración y a la melancolía digamos eso es el faro y ahí tenemos que seguir empujando pero ojo que empujamos con vosotros yo creo que esa esa alianza fraterna que tiene que haber si se rompe nos encontramos en escenarios en el que al final esas políticas van cayendo y van cayendo gente que las defienda los lobbies no se cansan nunca yo creo que eso lo tenemos que tener clarísimo el lobby no se cansa nunca porque el dinero es como un motor fundamental y a nosotros nos mueven otras cosas y a veces cansan Marta ¿estás de acuerdo? Es que es eso precisamente o sea estoy de acuerdo con varias cosas pero también pienso que desgraciadamente la situación en la que estamos de crisis climática todo lo que estás diciendo es como lo que se tendría que haber empezado a hacer hace 40 años pero que ahora en la situación en la que estamos desgraciadamente igual que con el COVID que nos ha llegado una pandemia y una crisis a nuestras puertas y nuestros líderes han dicho ostras tenemos que actuar con medidas que probablemente eso no han sido populares que hay mucha discordia mucha controversia pero se han tenido que llevar a cabo entonces por ejemplo lo del tema de la energía de 6 horas de energía o con el tema del uso del coche en meses alternos cosas así soluciones así era una reducción al absurdo ¿vale? como que tú dices que dices mañana mañana de pronto ya o sea eso nos lo han hecho durante y nos está ocurriendo durante la crisis sanitaria de una medida que tú dices va a trastocar mi vida completamente mañana no estoy preparada para esto entonces ahí es donde tienen que entrar por ejemplo infraestructura política de por ejemplo si te van a decir bueno el mes que viene pues o sea a partir de 2021 ya los coches solo se usan un mes al año pues que la infraestructura de medios de transporte públicos y sostenibles sea maravillosa o que la energía pues que pueda que todas las casas o prácticamente los edificios públicos todos tengan paneles solares como tejado etcétera etcétera o sea como que tiene que venir de la mano no le podemos imponer a la sociedad unas medidas rarísimas que les cambien la vida y que digan pero mira sino que tenemos que por un lado que explicarles es que esto hay que hacerlo porque es que si no es que sin planeta no hay trabajo no hay economía no hay cultura no hay nada o sea realmente no es como que nos lo podemos plantear sino que ya llega un punto en el que es que o lo hacemos o no ¿cómo queremos hacerlo? ¿queremos hacerlo de manera drástica como con el coronavirus que todo el mundo se quede fatal de la cabeza o ya que desgraciadamente no hemos actuado durante las últimas décadas nos tenemos que poner en serio pero vamos a intentar hacerlo lo menos horrible posible pero es que las alternativas y el futuro y los pronósticos son terribles son desoladores y sobre todo para mis generaciones y las futuras generaciones entonces yo entiendo que ahora mismo no queremos molestar a nadie no queremos que nadie se enfade no queremos trastocar la vida a nadie pero lo que se requiere es una transformación radical me refiero de raíz y es que tiene que ocurrir de una manera o de otra y no tiene que ser tan terrible que eso es otra cosa que hay como mucho miedo al crecimiento al cambio pero es que puede haber soluciones muy positivas porque también estamos un poco en una crisis social civilizatoria humana no sé como que hay muchos problemas en nuestra sociedad que están muy vinculados también a esta crisis a esta dicotomía ser humano-naturaleza en la que no nos entendemos como parte de la naturaleza en la que nos entendemos como por encima de la naturaleza totalmente desconectada y que no sentimos esa codependencia entonces como que hay mucho lo que tenemos que reflexionar y estoy de acuerdo en que tiene que ser muy complicado para la clase política y para los dirigentes sacar medidas drásticas de un día para otro pero la cuestión es que se ha hecho se ha hecho con una crisis sanitaria que es el COVID y la crisis climática es también una cuestión de salud pública de vidas y vamos en que la comunidad científica 11.000 científicos de todo el mundo coinciden en que como no se supere el grado y medio viene un sufrimiento indecible unos movimientos migratorios impresionantes algo que nunca jamás hemos visto guerras o sea recursos que algunas personas van a poder llegar a ello y otras personas no con lo que hemos estado hablando de Wall Street en plan entendiendo que estamos todos en una tormenta horrible pero no en el mismo barco unos están en un crucero y otros van a estar en una balsa o sea hay problemas a día de hoy todos van a ir a peor todas las situaciones todos los que luchan todos los colectivos en la calle los colectivos antirracistas los colectivos feministas los colectivos todos los colectivos por los derechos humanos al final todos se van a ver más perjudicados si la crisis climática continúa de hecho por eso Rebelión por el Clima es una plataforma de colectivos no solo ecologistas sino de todo tipo y que entienden que eso que todo está conectadísimo al fin y al cabo lo que está pidiendo la gente es eso esa transformación real y desgraciadamente es que no tenemos ese tiempo lo teníamos hace décadas pero se sigue acelerando la crisis climática y se sigue actuando muy pasito a pasito y de hecho como se ha hablado aquí dando muchos pasos para atrás como en Andalucía con el decretazo último de la Junta de Andalucía como ejemplo de mi tierra que digo es que no solo no estamos avanzando sino que estamos yendo para atrás y eso para personas como desde Juventud por el Clima como estudiantes como jóvenes nos aterra porque nosotras no hemos llegado todavía a lugares de poder donde podamos decidir cosas sobre nuestro presente y nuestro futuro entonces es terrorífico ver que que eso sí que hay políticos que sí están interesados pero que no se están haciendo las cosas ni por asomo lo suficientemente efectivas y eso es lo que duele y nada eso es lo que estoy con muchas cosas que habéis dicho pero tienes absolutamente toda la razón Marta te suscribo al 100% lo que dices ahora bien date cuenta de una cosa nosotros yo cuando estoy en el Congreso tengo que escuchar discursos que yo mismo pienso discursos negacionistas que yo mismo pienso pero como es posible que a esta gente les voten y lo que veo con auténtica desolación es que es que es que este discurso este discurso trumpista por definirlo así es un discurso que es atractivo porque claro que pasa que nosotros desde nuestras posiciones estamos promoviendo medidas que en muchos casos son impopulares es decir tú subes el diésel y tienes los chalecos amarillos como efecto y la gente protestando en las calles ¿por qué? porque es gente trabajadora que se siente afectada por eso y eso acaba redundando en beneficio de la extrema derecha por lo tanto tienes toda la razón en lo que dices pero también tenemos que ser estratégicos en cómo lo hacemos para conseguir atraer a la gente a nuestro lado y es un poco lo que decía José Manuel el concejal de Logroño que decía si nosotros para hacer Logroño más verde estamos adoptando medidas que lo único que hacen es echarnos a la gente encima pues al final el resultado ¿cuál va a ser? que lo que venga detrás va a ser mucho más chungo entonces no sé es que no tengo una respuesta simplemente planteo que yo muchas veces estoy sentado en el congreso y yo digo cosas que me aterrorizan y digo pero ¿cómo se puede votar esta gente? y lo dramático es que veo las encuestas y no solo les votan sino que suben en las encuestas y me llevo las manos a la cabeza y no tengo una respuesta simplemente lo digo como hecho ¿no? Bueno si me permitís yo creo que también las encuestas este año nos han dicho cosas optimistas perdonad si esta noche me encontréis así como muy optimista no sé si es que siento cierta voluntad de compensar o no sé dale dale o que he merendado una galleta muy rica estoy como muy contento pero a ver yo diría en todo esto que fijaos una de las cuestiones que se hablaba al comienzo de la pandemia ya por marzo abril había una cierta preocupación por lo menos en nuestro partido y en nuestro grupo parlamentario precisamente por cómo se iban a recibir las medidas de restricción que se estaban viniendo en ese momento y que eran medidas muy duras medidas que en fin si nos dicen hace dos años que nos van a imponer un toque de queda o un no sé qué de tal hubiéramos pensado en la dictadura que esto sería algo terrible y sin embargo luego efectivamente cuando nos dedicamos a hacer encuestas y sabéis que yo también me dedico dentro del partido a trabajar esa faceta entre algunas otras en realidad lo que enseguida se vio es que la población española no solo estaba de acuerdo con las medidas más restrictivas que habían surgido desde el gobierno sino que incluso pedía algunas más radicales incluso es decir cuando hay un grado de concienciación cuando hay una bofetada de realidad y en gran medida así como hemos tenido una bofetada pandémica pues estamos teniendo una bofetada de más larga onda de tipo ecológico pero cuando se produce esa bofetada de realidad la gente es mucho más razonable creo yo de lo que a priori nos podríamos pensar entonces claro ¿qué es lo noticioso? ¿qué era lo noticioso allá por los cuatro negacionistas conspiranoicos diciendo que todo esto era un invento de los chinos y del 5G y de no sé qué más cosas del que mató a Kennedy pero en realidad eso era una minoría absolutamente marginal la inmensa mayoría del pueblo español y de la ciudadanía no sólo estaba alteradísima y preocupadísima por la digamos por la situación pandémica sino que cada vez más apostaba por una solución política y una solución muy restrictiva ¿no? y en ese sentido no ha habido no ha sido una población por mucho que algunos medios lo hayan querido tildar así no ha sido una población la española indisciplinada o que haya querido de alguna forma ¿no? por ningunear el problema de la pandemia o demás que eso haya sido uno de los factores que expliquen esa importante prolongación que ha tenido en España yo creo que en realidad la población española en estos meses ha sido bueno ha demostrado en muchos sentidos entender el problema y asumir que en realidad las medidas que se estaban tomando eran demasiado laxas ¿no? yo creo que si hubiera podido apretar en ese sentido y haber tomado medidas incluso en la segunda ola que la población española hubiera entendido perfectamente seguramente no determinados sectores como la hospedería o la restauración u otros otros que han estado muy golpeados durante esta crisis pero la opinión pública española yo estoy seguro de que si no hubiera entendido si es posible lo que pasa es que a veces no sé si os pasa yo tengo la sensación de que las consecuencias de la crisis climática nos parece que todavía están muy lejos es decir no es nada tan tangible como es el tema de la pandemia entonces yo creo que precisamente por eso no hay conciencia porque cuando yo creo que la sociedad se ha demostrado como decías tú salvo cuatro iluminados que cuando algo nos golpea fuertemente se vuelca es solidaria es encierra etcétera pero no acabamos de verlo y no sé por qué no acabamos de verlo porque precisamente quienes estamos más informados y demás y quienes tenemos que transmitirlo a lo mejor no lo transmitimos bien y me pongo en primer plano como medio de comunicación no lo transmitimos bien no transmitimos bien las consecuencias parece que hay dos mundos un mundo al que le afecta la crisis climática y otro mundo al que no le afecta nada que es el nuestro el del día a día y el de y que la pobreza no está vinculada a la a la a la crisis climática y que la falta de trabajo no está vinculada no sé si falta pedagogía si faltan pedagogos si hay mala información o si la presión por parte de esos lobbies que decimos que no quieren que nada cambie evita verlo yo Ana si si me permites es que creo que hay hay elementos hay que es que es muy difícil combatirlos y no tengo la respuesta y es verdad que tendrá que ser una respuesta que venga por parte de los periodistas los políticos las organizaciones civiles es que claro estamos hablando de que un punto por poner un ejemplo un punto caliente de emisión de gases de efecto invernadero puede ser Londres pero la cara más amarga de esos de esas emisiones la está viendo una isla del pacífico que se está hundiendo y no hay relación o sea el señor que coge un coche para ir a trabajar en Londres no se siente responsable de lo que le ocurra al señor de la isla del pacífico pongo los dos casos como muy muy extremos pero yo creo que ese es el gran problema en la pandemia si lo ves si tú te portas mal no te pones la mascarilla te vas a una fiesta a una discoteca te puedes contagiar se muere tu abuela y esto es un desastre pero lo otro no ahí en el libro que ha salido hace poco además está todo el mundo hablando ahora del capital fósil me parece que una de las cosas más interesantes que tiene es el establecimiento de esa definición de violencia lenta creo que le llama de que como todo está muy postergado en el tiempo o está muy postergado en el espacio no lo vemos o sea es muy violento son procesos muy violentos pero de los que tú no te sientes corresponsable ni siquiera eres capaz de relacionarlos por eso claro es muy difícil lo de las medidas lo que decía antes Chema o decía también Marta es verdad que la sociedad asume medidas cuando está en una situación muy dramática muy comprometida y entiende que son medidas extremas y drásticas pero las asume no sé hasta qué punto y creo que la sociedad española no es de las que está peor creo que tiene un nivel de concienciación medioambiental bastante alto pero no sé hasta qué punto imaginaros algo parecido a un estado de alarma que sería lo que necesitaríamos ahora mismo establecer habría que poner un estado de alarma con medidas muy fuertes pero hasta qué punto sería entendido la sociedad sería capaz de entender que hay un estado de alarma por el cual tenemos limitados pues por ejemplo el transporte o la utilización de energía y creo que esa tendría que ser la salida pero para recorrer ese trecho la gente tendría que ser capaz de juntar que haber utilizado el coche tiene que ver con que se muera gente en otros países porque hay desplazamientos debido a las condiciones climáticas extremas claro no sé cómo lo veis vosotros bueno yo es un buen planteamiento en primer lugar lo que dice Seba para ser aceptado debería ser global y debería ser decidido democráticamente con una base democrática porque uno de los uno de los problemas que hemos ido viviendo en los a lo largo de las últimas décadas ha sido que esa esa reducción del poder de los estados y por otro lado ese aumento del poder de las grandes corporaciones hace que finalmente cuando llegas a una cumbre como era la COP25 o cualquier otra de las grandes cumbres globales pues te encuentras que realmente el poder ya no está en manos de los ciudadanos está en manos de las empresas porque los gobiernos cada vez pintan menos y las empresas cada vez pintan más y este es parte del problema alguien decía y yo estoy muy de acuerdo en un comentario que he visto en el chat que hay que llenar el congreso de ecologistas y yo no puedo el congreso los ayuntamientos los medios de comunicación y entonces pues bueno sería lógicamente que la sociedad es mucho más ecologista porque claro yo creo que las encuestas no sé Chema ilumíname con esto pero nos dicen la verdad a medios porque tú preguntas a usted le pregunta le preocupa el cambio climático me preocupa mogollón le preocupan los plásticos en el mar me preocupa mogollón pero yo no me puedo olvidar cuando empezamos todos a usar guantes de plástico por ejemplo con la pandemia las calles estaban llenas de guantes de plástico por todos lados entonces hay algo aquí que falla entre la opinión manifestada y la acción individual sí bueno efectivamente la sociología tiene sus herramientas pero todavía todavía no ha construido el diván en el que sentar a toda a toda la humanidad ciertamente es de diván porque efectivamente Juancho ahí hay una serie de contradicciones evidentes en realidad la clave yo creo que está ahí en lo que decía antes Eva en el momento en que la gente empiece a entender de verdad aquello de de que la acción local influye globalmente pues hasta que la gente no haga ese clic va a ser muy difícil que realmente nos movamos con los niveles de urgencia que requeríamos y los que Marta insistía tanto ese es el trabajo también que nos queda hacer desde todos los frentes por eso digo también que en fin que el trabajo que hacemos en el Congreso se parece también mucho con el que hace también la sociedad civil o los medios de comunicación concienciados que es básicamente colocar esto en la agenda o sea insistir permanentemente en las consecuencias que las acciones humanas tienen sobre nuestro medio ambiente porque en el fondo ese es el mensaje no estamos desvelando ningún arcano budista es un principio muy básico de antropología social que consiste en que vivir y vivir en colectivo pues degrada en cierta medida nuestro entorno y que tenemos que ser conscientes de que en esa degradación pues tiene que haber una interacción precisamente para que sea sostenible si no somos capaces de hacer entender ese vínculo real entre el el guantecito de ese de plástico que tú decías Juancho con las barbaridades que se están cometiendo en muchos lugares de extracción de energías fósiles pues digamos que estamos fritos por lo tanto nuestro trabajo es hacer clics hacer que la gente haga clic por resumir Marta Ha hecho hincapié Eva en lo de que el estado de alarma en plan también en el tema del cambio climático de hecho es algo que el año pasado se estuvo trabajando mucho y numerosas universidades y centros declararon el estado de emergencia climática que técnicamente pues venía con medidas medidas para hacer frente a dicha emergencia y en muchos ayuntamientos también se llevó a cabo incluso en países y entonces esto es una cosa porque también quería responder haciendo un poco autocrítica a los movimientos sociales con lo que se ha dicho en el chat que quizás es cierto que a veces pecamos de no apoyar ciertas propuestas o ciertas campañas que yo creo que las que sí de verdad son muy guays las felicitamos mucho pero por ejemplo con el estado de emergencia climática en mi propia ciudad en Sevilla que nos reunimos con el alcalde que no sé qué no sé cuánto y con mucho apoyo de los movimientos y demás se declaró el estado de emergencia climática y ha servido para cero entonces lo estuvimos felicitando lo estuvimos en las redes lo celebramos lo aplaudimos y no llegó a nada y de hecho el ayuntamiento de Sevilla dista de ser uno particularmente ecologista la verdad entonces pues esa cosa que sí fomentamos yo creo y sí aplaudimos pero también creo que hay bastante cansancio y frustración por la parte de los movimientos sociales también porque muchas veces trabajamos en propuestas en conjunto que luego cuando pasan a manos de que tienen que ser votadas en el parlamento o lo que sea se pervierten mucho que eso también ocurrió en Andalucía con la ley de bioclimatización que estaban trabajando las federaciones de las AMPA padres y madres súper implicados para hacer una ley de bioclimatización en todos los centros educativos de Andalucía y que al final pasando de mano en mano el apoyo que tenían del partido que les apoyaba pues tenía como que moldearse a las demandas de otros partidos y para mí eso que yo estaba entrando en esa incidencia política era agotador porque era como ver algo tan bonito un proyecto tan hermoso y ver el cansancio de estas personas ciudadanos y ciudadanas que estaban ahí en plan dedicando su tiempo libre su trabajo ahí para esa ley o esa propuesta y que al final iba cambiando mucho entonces luego al final es muy difícil aplaudirla si has visto el original y ves lo mejor lo que termina lo que concluye no es suficiente de nuevo para los retos que se plantean entonces sí es cierto que quizás debemos trabajar más en conjunto pero eso es complicado entonces pero sí pero cuando hay propuestas muy guay yo creo que las apoyamos al menos desde Juventus por el Clima lo intentamos eso es también también tengo dos preguntas que nos hacen en el chat no sé si las habéis llegado a ver porque esto está muy animado por suerte así que va todo muy deprisa pero que van dirigidas a los dos gestores políticos bueno gestores bueno políticos vamos a dejarlo en políticos de momento no hay cargos en el gobierno os voy a quitar esa responsabilidad aunque en el fondo todos sabemos cómo va esto así que vamos a ver primero tiene que ver con la ley de residuos que es fundamental para impulsar la economía circular reducir emisiones además de la ley de cambio climático nos recuerda este espectador que es que no veo no veo el nombre tenemos la ley la ley de residuos y preguntan ¿qué pasa que el ministerio no acepta los sistemas de depósito devolución y retorno? ¿qué se puede hacer para que esta ley cumpla con la ambición necesaria para cumplir con los objetivos de reducción y reutilización y también de reciclaje? Hablando de lobbies hay un lobby muy potente que se llama Ecoembes que manda mucho y tiene mucho poder y tiene mucho dinero y mete mucha publicidad en los medios y eso pues yo creo que a través de yo pienso que el borrador que hay del anteproyecto de ley de residuos es poco ambicioso y creo que desde luego hay que intentar que sea más ambicioso y que entre otras cosas incluya el sistema de depósito devolución y retorno creo que hay que intentarlo y creo que hay un impacto hablando de lobbies pues vamos a ponerle nombres concretos a una ley concreta que es la ley de residuos y Ecoembes y creo que está incluyendo para que el ministerio pues por los motivos que sea y hay cada uno pues que sea no sé yo no sé las razones porque no sabes cómo funciona esto pero es así entonces creo que hay que denunciarlo y creo que hay que intentar conseguir que efectivamente el ministerio pues avance con respecto al punto en donde está ¿por qué? ¿por qué Ecoembes se niega al sistema de devolución y retorno de depósito de devolución y retorno? bueno pues porque porque se cuestiona de alguna manera toda su gestión que está que está muy cuestionada y entonces están intentando que eso no se reconozca eso es lo que hay sí sí sobre eso hemos leído hemos leído y nosotros hemos publicado cosas de hecho son muy insistentes con la publicidad eso puedo decirlo yo Chema no sé si quieres añadir algo al respecto de esto en concreto la verdad es que o sea Juancho lo ha dicho muy bien me parece además que es un ejemplo muy práctico de cómo un lobby funciona para una determinada modificación de ley y también es un ejemplo muy práctico Ana de cómo determinados vicios iniciales al afrontar las cuestiones ecológicas acaban generando digamos una inercia brutal que es muy difícil luego digamos caminar hacia atrás deshacer y Ecoembes es el ejemplo perfecto de todo esto es decir ya empezó mal ya la propia creación de una empresa de esas características en su momento muchos pensábamos que bueno que lo que iba a hacer era de alguna forma pervertir digamos la lucha ecologista en la medida en que aparentemente llegaba una solución de mercado que era la empresa de la que todo no os preocupéis que ya todo esto se encarga de una empresa y a partir de ahora ya olvidados de todo lo demás da todo igual porque todo ha quedado resuelto gracias a la solución mágica de la empresa y precisamente lo que lo que ha hecho ha sido generar otros primero no solucionar el problema para el que se supone que lo tenía que solucionar y en realidad generar luego otros muchos otros problemas que tenemos ahora que atender por lo tanto también otra de las lecciones de ese triste episodio del que hablamos las soluciones tienen que ser siempre colectivas tienen que implicar siempre cambios de concienciación cambios culturales y no basta con aplicar recetas y mecanismos mágicos de mercado para solucionar problemas que son mucho más gordos que eso y si esa es una buena lección nos preguntan porque tenemos que cerrar ya es que se me ha pasado el tiempo volando la verdad porque el gobierno no se desmarca me parece que te va a tocar a ti Chema no lo sé bueno a cualquiera de los dos a Juancho a Chema el marrón porque el gobierno no se desmarca del tratado de la carta de la energía que obliga a mantener la financiación al sector fósil Sí ¿por qué el gobierno no se desentiende de tantos otros tratados multilaterales y multinacionales en fin lo decía antes Juancho ojalá tuviéramos la fuerza suficiente en el gobierno como para imponernos en ese tipo de decisiones lo que sí puedo asegurar es que nosotras y nosotros llevamos esos debates a las mesas donde se toman esas decisiones el problema es que finalmente el proceso de toma de decisiones pues no está del todo a nuestro favor es decir conseguimos algunas cosas que son muy pequeñas comparadas con todas las que quedan por conseguir pero también como decía antes Juancho no por eso vamos a dejar de seguir dando esas batallas porque por lo que decía el mismo antes porque si no las damos nosotros sencillamente no se dan y no hay batalla más perdida que la que no se dan estamos de acuerdo Juancho no yo creo muy brevemente que yo creo que desde luego nuestro esfuerzo va a ir en la línea de fortalecer el espacio verde en Unidas Podemos y en lo que nosotros representamos porque yo creo que es fundamental imprescindible que tenga mucho peso porque realmente estoy de acuerdo con lo que dice Chema que finalmente esto es una suma de fuerzas y desgraciadamente lo que tenemos enfrente pues es muy poderoso y tenemos que reforzar mucho digamos el carácter verde y ser mucho más verdes yo es como es lo que creo que lo que tenemos que poner el énfasis en los próximos meses Sin duda bueno y ya para terminar me gustaría que cada uno de vosotros empezaré por Eva y por Marta hicierais una reflexión realista a la gente que nos está viendo y a las que nos verá porque lo vamos a grabar bueno se está grabando y colgaremos luego el vídeo para que la gente que no ha podido acudir a este debate que yo creo que la verdad ha estado muy interesante daría para mucho pero hemos condensado bastante bien todos los mensajes que se querían enviar y las dudas que siempre están ahí algún mensaje como os digo para la gente que nos está viendo de empezar desde ya pues ahora desde que te levantas de la silla haz esto hazlo de más allá no indicaciones concretas sino el espíritu con el que tenemos que abordarlas Marta empieza tú vale pues sí en cuanto has dicho lo de unas palabras finales digo voy a llamar a la acción llamar a la acción y en este caso no va a ser tanto a nuestros líderes políticos ni a los ayuntamientos porque eso ya creo que están hartos de escucharnos sino que va a ser eso a las personas que nos están escuchando y yo creo que eso simplemente hay posibilidad de acción para todas las personas hay colectivos y maneras de organizarse en colectivo porque yo también creo en la acción colectiva no tanto en la acción particular que también en tus hábitos diarios lo que tú puedes cambiar para ser más sostenible eso por supuesto pero yo hablo ahora mismo de acción colectiva y para eso tantísimas organizaciones tantísimos colectivos en los que puedes encajar que hagan incidencia política que hagan protestas en las calles que den charla de educación ambiental que trabajen la concienciación que trabajen la desobediencia civil que trabajen la protesta hay muchísimo donde se puede encajar de igualedad de género cualquier particularidad propia y luego está el hecho de actuar en tu propio sector si igual que se ha creado profesores por el clima familias por el clima psicólogos por el clima doctores por el clima periodistas por el clima o sea que realmente se ve que eso que esa intención se puede solidificar en tu propio entorno cercano si es lo que es más cómodo pero también hay redes a nivel internacional o sea que claro que eso yo llamaría esa acción colectiva porque también con el tema del coronavirus lo que hemos visto es que tenemos que apoyarnos mutuamente que la importancia de la solidaridad y la importancia de lo que haces tú repercute a la persona que está enfrente entonces creo que estamos en un buen contexto aunque sea muy desafortunado para unir puentes para unirnos y ante las crisis normalmente las personas se separan se dividen se enfrentan pero ante estas crisis tenemos que estar más unidas para realmente poder enfrentarlas juntas y eso es y que para cualquier cosa que estamos muchas gracias Marta gracias Eva pues bueno suscribo absolutamente el 100% de todo de lo que ha dicho Marta o sea desde luego a cualquier persona que nos esté escuchando quiero decir porque además tengamos una cosa clara los que estamos aquí escuchando nosotros que estamos hablando nosotros que estamos hablando y quienes nos escuchan estamos convencidos podemos ser de una familia verde o de otra pero todos convencidos de que la crisis climática es muy urgente bueno pues lo primero desde luego movilización y llamar a movilización a aquellos que están ahí pero todavía no lo tienen muy claro creo que es fundamental más fraternidad y más sororidad es decir no nos despistemos en si es que esta pequeña cosa que hiciste no me terminó de convencer sino que al final estamos todos todos con un único objetivo y creo que el objetivo va muy por delante de las posiciones parciales que podamos tener en otra cosa cuando sacamos el objetivo ya el siguiente día veremos si lo peleamos puntos o por separado pero esto es fundamental y muchísima muchísima pedagogía yo creo que la gran batalla que tenemos por delante sobre todo cultural es de ponerle los ejemplos de Ecoembes es desenmascarar a Ecoembes desenmascarar a la privada que dice que gestiona mejor con los recursos desenmascarar a los mercados de futuro o sea quitar eso y empezar a recuperar la necesidad de bienes comunes de bienes comunitarios de decisiones compartidas de participación de la sociedad civil y entender que vamos caminando todos en lo mismo ¿por qué? porque si no conseguimos movilización y ganar la batalla cultural muy difícilmente conseguiremos los objetivos políticos porque y ya con esto termino y una reflexión que también tenemos que tener en cuenta la importancia no solo de lo que viene aprobado en ley sino de que luego se cumpla la fiscalidad la vigilancia el seguimiento que decía por ejemplo Marta porque un ayuntamiento de Sevilla que en fin que no voy a entrar en detalles de cómo es te apruebe la declaración de emergencia climática no quiere decir que vaya a hacer nada la sociedad civil los políticos todos tenemos que estar muy vigilantes sobre todo para el cumplimiento o sea a lo mejor hay que aprobar menos cosas pero que se cumplan 100% y de manera íntegra Chema Sí, bueno yo creo que claro ese es el gran reto del ecologismo quizá con respecto a otro tipo de luchas históricas el reto de que necesariamente tenemos que trasladar esa cierta urgencia esa casa en llamas de la que hablaba Marta al comienzo de la reunión sin ser por ello tan agoreros como para que nos convirtamos en una especie de pues eso de lectores de la carta ética ecologista a todo el mundo esa es la combinación que tenemos que ser capaces de trasladar como digo la necesidad de que reaccionemos que reaccionemos pronto por el carácter emergente que todo esto tiene pero también trasladando no solo que la voluntad puede transformar mucho más el mundo de lo que nosotros nos creemos sino de que además es el único camino y de que efectivamente hay experiencias en positivo y experiencias cotidianas muy cerquita de donde tú vives y donde la gente se mueve en lo cotidiano que nos demuestran que efectivamente otro mundo más verde es posible y rescatar esas pequeñas victorias cotidianas esas iniciativas de colectivos en algunos barrios en algunos pueblos de España pues creo que debería ser también algo que nos lleváramos todos en la mochila pedagógica que cargamos para explicar a nuestros conciudadanos y conciudadanas que todo no consiste solo en regañar sino que en hacer las cosas bien también hay algo hermoso y bonito ¿no? Muchas gracias Chema Juancho Bueno ya está todo dicho yo creo que el activismo es imprescindible ganar la batalla cultural es necesario y creo también que la política es imprescindible que es una herramienta fundamental de la ciudadanía y que desde luego los ecologistas en Unidas Podemos tenemos que organizarnos y ser mucho más ser mucho más firmes y mucho más influyentes porque creo que efectivamente como ha dicho alguien tenemos que llenar el congreso de ecologistas Ecologistas esa es una gran frase que nos vamos a quedar y además yo voy a recordar también y yo que me considero una generación un poco bisagra que están sucediendo cosas y cosas muy buenas que hace 10 años no nos habríamos imaginado que iban a ocurrir y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta las cosas van muy deprisa en algunas cosas no tan deprisa como quisiéramos pero no hay nada imposible y lo estamos viendo desde donde está el jefe del estado hasta el fin del bipartidismo por ejemplo entonces y hay mucha calle hay mucha calle por el medio así que invito a todo el mundo a seguir luchando por lo que quiere y recordar que mañana es el día internacional de los animales que también forman parte de esta batalla que tenemos por primera vez un organismo en el gobierno que se dedica a ellos y que es muy importante el respeto y la convivencia con ellos no como decía Marta de niveles de superioridad sino de convivencia pura así que nada más muchísimas gracias a los cuatro muchísimas gracias a todo el equipo de la casa encendida a Elisa Carolina a todas y muchísimas gracias por supuesto a los que están a los que han estado aquí que han animado el chat y nos animan a nosotros a continuar muchísimas gracias hasta siempre muchas gracias muchas gracias un beso a todas y a todos un beso a todos Gracias por ver el video.